La Buracán Extensión Rosita para el año 2025 está ofertando las carreras de contabilidad pública y auditoría en la modalidad regular nocturno. Tenemos también en la modalidad distancia con frecuencia sabatino, tenemos lo que son dos carreras, ciencias sociales con mención en desarrollo local y lo que es la carrera de comunicación intercultural. De igual manera también en frecuencia viernes, sábado y domingo estamos ofertando lo que es el técnico superior en enfermería intercultural y como otra opción tenemos lo que es la licenciatura en enfermería intercultural con mención en materno infantil. Esta carrera si la licenciatura es la continuidad del técnico superior en enfermería, es decir, aquellos personas que han cursado ya su técnico en enfermería tienen la opción de poder ingresar a la carrera para poder optar a su licenciatura. Entonces esa es la continuidad más que todo. No es de primer año a quinto año, es continuidad. Como Unicam, la Extensión Rosita para el próximo año está ofertando lo que es la licenciatura en lingüística intercultural, la cual va dirigida al pueblo indígena mayana y se va a estar desarrollando por el encuentro. Mi nombre es Sonia María Martínez Martínez, estudiante del quinto año de licenciatura en contabilidad pública y auditoría. Insto a los jóvenes a que estudien esta carrera porque es una carrera muy bonita, muy profesional, que nos brinda oportunidades en los centros de trabajo. Nos permite como estudiantes mejorar nuestras habilidades, nuestro liderazgo, nos brindan bastantes oportunidades de trabajo para que en un futuro nos sigamos adelante y como personas tengamos la capacidad y el deseo de cumplir nuestra meta y seguir adelante. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, Extensión Universitaria Rosita, te da a conocer la oferta educativa dos mil veinticinco. Licenciatura en Ciencias Sociales con mención en desarrollo local y licenciatura en comunicación intercultural en modalidad a distancia. Añade información adicional como estado civil, etnia, lengua materna y datos de residencia. Seguido de esto, tus datos académicos se mostrarán automáticamente, así como las asignaturas que componen tu promedio, según los registros de Inatec y Minet. Para finalizar el registro, completa información adicional sobre tu situación laboral, si tienes alguna discapacidad, conexión a internet, entre otros. Una vez creado tu usuario, ingresa tu código de estudiante para acceder a más de cuatrocientas veinte carreras. Universitaria Rosita, te da a conocer la oferta educativa dos mil veinticinco. Licenciatura en Ciencias Sociales con mención en desarrollo local y licenciatura en comunicación intercultural en modalidad a distancia, turno sabatino en Rosita. Licenciatura en enfermería con mención en materno infantil y técnico superior en enfermería, modalidad regular, turnos viernes, sábados y domingos. Y la licenciatura en contabilidad pública y auditoría en modalidad regular nocturno en Rosita. En el programa emblemático de Universidad en el Campo, licenciatura en lingüística intercultural, modalidad a distancia, turno diurno. ¿Qué estás esperando? ¡Matriculate ya! Educación gratuita, de calidad, comunitaria e intercultural para los pueblos. ¡Huracán! Conéctate a tu futuro Ahora, la prematrícula en las universidades públicas de Nicaragua es más fácil y accesible que nunca. Desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ingresando al sitio web admisión.cnu.edu.ni, haz clic en la admisión y crea tu usuario. Proporciona tus datos generales y el código de estudiante, que aparece en la parte frontal del boletín de secundaria. Añade información adicional como estado civil, etnia, lengua materna y datos de residencia. Seguido de esto, tus datos académicos se mostrarán automáticamente, así como las asignaturas que componen tu promedio, según los registros de Inatec y Minet. Para finalizar el registro, completa información adicional sobre tu situación laboral, si tienes alguna discapacidad, conexión a internet, entre otros. Una vez creado tu usuario, ingresa tu código de estudiante para acceder a más de 420 carreras que ofrecen las universidades públicas del país. Selecciona hasta tres opciones y elige la modalidad que prefieras. ¡Y listo! ¡Estás prematriculado! Para más información visita admisión.cnu.edu.ni. Desde la extensión Rosita, le hacemos la cordial invitación de poder acceder al link donde pueden hacer su prematrícula en línea para optar a cualquiera de las carreras que anteriormente se les fue mencionada. Y si tienen cualquiera otra inquietud o solicitan cualquiera otra información, pues nosotros estamos atentos a recibirlos aquí en nuestras instalaciones para darles repuestas. 1 1 2 2 2 2 2 3